En la fuerza está el poder En el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En el día que hoy comienza Mil respuestas buscarás Subirás a la montaña La cima alcanzarás Hijo de hombre busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día es ganas Hijo de hombre un hombre un día serás No hay nadie que te guíe Ni una mano que te dé Más tu fe y entendimiento En un hombre te convertirás Hijo de hombre busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día es ganas Hijo de hombre un hombre un día serás Aprende a enseñar Enseñando aprenderás Tu vida está con quien tú amas más Hoy todo lo que sueñes Hoy todo lo que sueñes En tu imaginación Aquí hasta es el momento Realiza tu ilusión Hijo de hombre busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día es ganas Hijo de hombre un hombre un día serás Hijo de hombre un hombre un día serás